Miren, Oxxo, eso significa que estamos todavía en México Y en México nos venimos a encontrar La otra vez que fuimos a Colombia, cuando fuimos a Colombia Las chicas que andaban allá decían, ya no me aguanto porque me voy pupusa No tampoco Es la Hedra la primera en decirlo Cuando uno va a otro país y ve una pupusaria le da como ganas de probar Para comparar Queremos probar las pupusas ¿De qué parte de Salvador es usted? Ah, cabaña La patate está pobreña al final aquí Vaya, entonces queremos solo probarla Nos da de chicharrón Frijol con queso Frijol con queso Una de carne Combinada carne, frijol Una mixta Es que una sola voy a pedir Una de chicharrón Una de chicharrón Con queso Con queso Una de carne Y una solo de queso Y combinada Una mixta Perdón Solamente Solamente Solo eso va Sí ¿De tomar que tiene? Sí Venimos de comer Casi lleno Casi lleno Y llevamos ¿Cuántos tacos llevámonos? Como 80 tacos Agua de jamaica y caramba Una de chicharrón Una de chicharrón Una de chicharrón Dos de jamaica y dos de jamaica Dos de jamaica y dos de jamaica Y no está bueno Llevamos a comer 80 tacos Y dos tortas Nosotras llevamos maruchan Para comer allá Ah pero vos también La azúcar Pues sí Imagínense Normal Vamos a hacer ejercicio No nosotros sí Vamos a llegar No nos preocupamos Porque somos de gym Pero así como sapos Mira como está El chancho Y el chancho va a llegar Y invitamos a que vayas más seguido Gracias Estamos nervios De los De los que estamos aquí Solo chocolate enorme Y yo somos de gym ahorita Yo prefiero dormir Algo para luchar con la tos Algo no le pidas Es que estos días Han sido días duros Pero siempre estamos allí Para mí Es que tiene disciplina Y quiere estar bien Va a ver Iba a ir de la mañana Pero el único día Que no fui vuelvo Y las 4 de la mañana Pero puse la alarma Estaba medio vuelvo Y dije Yo ese día sí fui Ah, es cierto Yo ese día sí fui a la tos Ah, pues sí Solo de gym Porque fuiste un día a la semana Pues solo de gym Sí, fui un día Sí, está Entraje Entraje ¿Cómo pasamos te ha ido? Ay, una Ahorita no ha ido De los últimos días Yo tres días Tengo que dormir No, papi pues dice Sí, va a comer Ay, no, ya no hay que comer Porque ya no me veo Las cositas Sí, ya es normal Nunca la vi No, todavía No, pero sí Es aquí, es de arriba Otra vez Sí, ya va con todo Sí, ya va Y agua para allá Así de sí Igual que la Nayeli ¿Y qué onda con la dieta va? ¿Y sabe qué me dijo? Es que ya viene diciembre Y yo esta época me voy a comer Ajá, sí ¿Y qué le dice? Estaban los bichos con la Norma Allá afuera de los tacos Y le dice No, Norma Si se ha comido un montón Y no se te nota la pasta Es que ya está vacío Es que ya está vacío Y el bichos está vacío Y ya está Llega los bichos Y me dice Pensando ¿Y qué le dio? No, él se nota nada No, él se nota nada No, yo coma lo que coma No se nota la pasta Y llego yo Y me le quedo viendo El que le dio El que le dio la grapa No se ha fiado Que a nadie le tiran la otra Hoy todo Le dan la copia A la norma Sí Sí Muy bien Muy bien Muy bien Sí ¿Quién quiere ver la vuelta? Venga Se me hizo buena Venga 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 Hasta Y ya está Poner Hasta le ponen tanguita Antes ponía pura de señora No, hoy no vamos en el mercado Una vueltecita ahí pero está choco Hoy cuando está choco una vueltecita Vuelta 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 Te van a naviar Ah, le voy a contar tu historia Ay, pero ellos no son mexicanos, van, no tienen cara de mexicanos Como, ¿Qué? Argentinos Alexandinos Colonianos Ah, ¿Cuál es el chico animal en el equipo? Sí Demigo Que es autómodo o qué? De queso que no Ah Ah, bueno Vale Bye, chico Bye,�� Ah, si, papi Vamos Vamos van no hay remedio estáis jodido dice, ya no son ellos nomás de acá son ah tico pura vibra cabal, costa rica y sexta pobreño ah, dice que por semblarte de ricos no quiero que éramos a todos ah, él era de buen trabajo pero a ustedes le conocen a tico no conocen a tico conozco a todos los ticos no conocen a tico entonces amigo va y va y va machu, machu a ver que dice no yo soy de costa marfil de costa marfil pero me nacionalicé salvadoreño costa rica por favor pura vida no te queda rica esta es rica vamos costa pero rica y costa que esta rica esta es rica esta es rica esta es rica unlike him por favor lo va y 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 se tira rica está rica No, estas son algo de salvadorinas, pero para que no es más buena. ¿Quieren probar la cruz de salvador? Tienen que probar la cruz de confianza. ¿Sabe a dónde comemos? Ahí en la cantera, en salvador. Ah, no, no, la chalura. Ah, ahí en la cantera. Ah, ahí en la cantera. Ah, si ya fue. Ah, ahí en la cantera. Ahí en la cantera. Aguila. Aguilucho. Yo soy de la Alianza. Aguila. Sí, de Guatemala, no venimos para acá. Sí, sí. Aguilucho. 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 ¿Todo son amigos? Sí, sí. Amigos, amigos. Sí, están ahí aquí. No, no. No, no, no. Estamos locos. Si queremos ahorita nos vamos para, para dónde? Para el Estado Unido. Para el Estado Unido. Sí. 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 El Salvador está... El Salvador está... Ha cambiado mucho. ¿Cuándo fue el señor? ¿Qué fue? ¿Cuándo fue el señor? ¿Cuándo fue el señor? ¿Cuándo fue el pasado? ¿Cuándo fue el pasado? De verdad. ¿Y usted por qué no? El primer día hay que hacer. Pero ya vas a venir. Ah, no. Yo creo que estaba cansado y acaba de golpear. No sé, a ustedes se preguntan como para... Ya, tengo un besito de paquete. Ay, es comienzo. No, no, es decir. Hay que hacer cenarles. Ay, sí. Ay, sí. Ay, yo por ahí tengo una amiga que está de negro que le gusta cenar. Más que está chulo. No, pero yo le doy quinto allá de Salvador cuando quiera. Ajá. ¡Eso! ¿Quién es la punta? Nosotros vivimos a 40 metros o 35 metros de la frontera de la Chagura. ¿Cómo 35? ¿Estás cogiendo para Carasulca? Ah, claro. Para atrás. Hacen tres víos de la barra. Adelante. Seis víos, seis víos. Venga allá con la frontera de Guayaló. ¿Llevo a la Chinama? Todos los conocen. No, no. No, no. Allá cuando bajan ustedes llegan. Ah, la libertad. La libertad. Pasan a comer pescado arriba. A comer marisco y a la frontera ahí. Ahí en Perú. No. ¿Cuál es el chilómetro? El chilómetro 59 pasamos ahí. Ah, qué bonito. Aún. ¿Quién no vamos? Ya está la comida. ¿Y siempre andan as tu rumbo? Todos. Todas. Levantamos todos a las ruas, ¿por qué? Claro que ahora vamos todos a las ruas, este no vamos ajar. Ah, es un trailero. Sí. Claro. Una de ruas. Un día. Un día. Muchas gracias. ¿No? Vamos a la rueda. Vamos a la rueda. Un día. Un día. Un día. Un día. Mi día. Un día.